Es una iniciativa de CABA que es ambiciosa al menos en lo que se ha propuesto, ¿no? Desde el gobierno de Capital Federal han asegurado que quieren reducir al 50% los siniestros viales a 2030. Un objetivo que es ambicioso. Pero que debería ser general, digo, no por poner como ejemplo a CABA, sino que, a ver, plantearse la necesidad de reducir los accidentes, los incidentes de tránsito y los muertos en incidentes de tránsito es la primera causa de muerte en los adolescentes, en los jóvenes. Exactamente. Es un flagelo que los argentinos hemos naturalizado, pero que existen ejemplos internacionales que se lo han propuesto y lo han logrado. Tal es el caso, por ejemplo, de España, que así lo hizo y cumplió con sus objetivos, aunque fluctúen los índices y las cifras. Lo cierto es que en Capital Federal una de esas medidas para cumplir ese objetivo es endurecer los exámenes para obtener la licencia de conducir. Será en principio para las licencias B1, que son las de los vehículos utilitarios, camionetas, todo hasta 3.500 kilos, ¿no? Y también solo para aquellos que la saquen por primera vez o la renueven luego de un periodo de interrupción de mayor o de más cantidad de 90 días. Para ellos específicamente será el endurecimiento del proceso. Será solo en Capital Federal. Sin embargo, es un proceso más amplio que se viene dando en el país para con respecto a intentar endurecer las normas de tránsito. Tal es el caso, por ejemplo, del scoring nacional, el sistema de puntajes, que ya todos sabemos está vigente en algunas partes de nuestro país, pero no así en Mendoza, que se prepara para aplicarlo de cara al 2023. Todavía con fecha incierta porque hay que hacer una adhesión y una readecuación de la norma. Mientras tanto, ya hay algunas comunas que están endureciendo poco a poco el sistema, el proceso de obtener la licencia de conducir. Que eso también es un poco raro. Que digamos que sea, más allá de que uno deba obtenerla en un municipio, que cruzás el límite con otro municipio y tenés diferentes reglas. Sí, evidentemente sí, responde de alguna forma a un fenómeno nacional. Recordemos que cuando pasó a ser licencia nacional de conducir, los municipios tomaron esta potestad de implementar en cada jurisdicción sus características, pero poco a poco se va unificando, más allá porque responden a la misma ley. Pero hay un municipio, por ejemplo, el municipio de Guaymallén, que ha implementado el examen psicológico. Algunos otros también en la provincia, pero ha sido uno de los primeros en implementarlo. Y nos basamos, por ejemplo, en esta complicación, en esta restricción que aparece, que es la de tratar de, o la de ser evaluado por un profesional para saber cuál es nuestra salud mental y si alguna de estas condiciones puede incidir en el riesgo automovilístico. Apto psicológico en Guaymallén puede incluir algunas causantes excluyentes como cuadros evidentes de ansiedad o cuadros de depresión profunda que puede requerir mayores estudios. Claro, una persona que esté tomando medicación, por ejemplo, que le induzca el sueño. Así es. Que hemos visto un accidente relacionado con eso. O problemas neurológicos también pueden llegar a ser motivo, si no de excluir de la licencia, si de pedir mayores estudios para poder emitir la licencia. Si te parece, Dani, escuchamos primero que nada a los responsables de la emisión de licencias de conducir en Guaymallén. Diariamente tenemos aproximadamente 250 personas que asisten al centro emisor. Y licencias emitidas, estamos más o menos en un promedio de 180, 190 licencias diarias. Tenemos las licencias primera vez, tenemos las licencias vencidas más de 90 días y tenemos las licencias profesionales que esas vendrían a seguir un curso lógico bastante parecido. Tienen que traer un curso online de la Agencia Nacional. Este curso consiste de 11 módulos referentes a lo que es la ley de tránsito, la ley 24.449, que es la ley que adhiera Mendoza. Aparte de eso, también tiene el curso de Estrellas Amarillas, que es un curso centrado y direccionado a la concientización. Y tiene también el de género, justamente también por las corrientes de género que están un poco abarcando y abordando la actualidad del país. Tienen que hacer un examen psicológico, no solo en cuanto al conocimiento legal, sino también en cuanto a las aptitudes que hacen a la conducción. ¿Qué cosas pueden llegar a ser excluyentes en un acto psicológico? Puede ser, por ejemplo, que es una persona que presenta signos de estrés, que presenta consumos problemáticos, una persona que presenta un cuadro de ansiedad. Son todas cuestiones que después se ven reflejadas a la hora de conducir y que terminan siendo, por así decirlo, una especie de desencadenante de situaciones de accidente. ¿Cuáles son aquellas fallas más comunes que llevan a que no se emita la licencia de conducir? El tema de las velocidades permitidas, hay personas que no conocen cuál es la velocidad permitida, siendo que la ley es uno de los puntos o cabeza de bolilla, por así decirlo, en cuanto a las cuestiones a saber de licencia, en cuanto a las prioridades, por ahí, en cuanto a cuáles son las calles que tienen más relevancia sobre otras. Bueno, ¿y qué dicen los conductores, Seba? Bueno, a todos a grandes rasgos les parece sencilla el sistema para sacar la licencia de conducir, más allá de que algunos tengan requisitos mayores, teniendo en cuenta si es la primera vez, si es carnet profesional, si es renovación luego de interrupción. Lo cierto es que a grandes rasgos a la mayoría les parece sencillo el procedimiento. Pero este ejemplo es algo puntual el de Weymagen. Creo que la reflexión que nos merece, primero que nada, es el hecho de haber combatido la corrupción a la hora de emitir licencias de conducir, que era algo que sucedía en todo el país y que muchas veces se manejaba de forma bastante discrecional. Poco a poco se va formalizando y se va complejizando. Se traducirá luego en una baja evidente de los índices de mortalidad en los siniestros viales y eso se deberá ver con el tiempo. Es una medida y poco a poco se van sumando más jurisdicciones. En el caso de Cava, por ejemplo, los exámenes prácticos van a ser con un vehículo doble comando, por ejemplo. Y el teórico se le va a agregar 10 preguntas más. Aquí en la provincia, los exámenes a la percepción de los conductores son sencillos. Si te parece, escuchamos lo que decían. Franco, ¿primera vez que sacás licencia para moto? Para moto, sí. ¿Qué tal fue el proceso? Sí, bastante duro. ¿Teórico y práctico? Sí. ¿El teórico qué tal te fue? ¿Recordás si tuviste alguna dificultad, algo que te haya complicado? No, bastante sencillo, la verdad. ¿Te hicieron estudios médicos? Sí, para la vista. Y bueno, ahí después nos mandan para acá, rendimos todo y bueno. Y ya está, papeles en mano. Papeles en mano. Se me ha re complicado a mí en mi caso. En mi caso se me ha complicado mucho. ¿Por qué? Por un accidente que tuve y perdí el nervio óptico, pero la tensión es muy buena. ¿Qué tal te fue en el examen? Yo creo que bien. Ya te dieron el cartelito, ya está todo preparado para probar. ¿Principiante? Sí. Bueno, ¿qué te fue más difícil? ¿La parte teórica? ¿La parte práctica? Yo creo que ninguna de las dos. Tuvo todo fácil, pero los nervios hay veces que juegan en contra. Había practicado mucho en la semana. ¿Qué es lo más difícil, estacionar? Estacionar. Pero yo creo que estacioné perfecto, así que... Mucha suerte, felicitaciones. Nos vemos. ¿Qué es lo más difícil?